No, 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 no audifaz. No vas a huir de los problemas, como siempre. Me vas a escuchar. Me siento muy triste. Muy decepcionada. Por lo que le has hecho a nuestro hijo. Por descubrirte con esa mujer. La verdad, ya no te tengo confianza. Las cosas no se pueden quedar igual. Me estás haciendo mucho daño. ¿De qué hablas? Tú sabes todo el trabajo que me costó aceptar cuando mi mamá me abandonó, cuando me hizo menos. Yo no puedo repetir esa historia. Necesito saber quién soy. Sin ti. Piensa bien lo que vas a decir. Ya lo hice. No puedo vivir con un hombre que desprecia a su propio hijo. Audifaz. Me quiero divorciar. Bueno, ya voy a la escuela. ¿Necesitan que traiga algo cuando regresen? No, no, Ari, muchas gracias. Oye, ¿cómo vas con Temo? Pues él no tiene la culpa de lo que está pasando. Pero creo que es importante que yo lo siga apoyando. Claro, me lo saludas. Clarín. Y gracias por todo el apoyo otra vez. Son lo máximo. Rimo, suerte en las clases. Sí, gracias. Robert. No, no. De ninguna manera nos vamos a divorciar. Va en contra de la religión. Esto va más allá de la religión, Audifaz. Es una decisión que tomé por tu actitud. No puedo aceptarlo, Amapola. El divorcio está prohibido por la palabra. También la infidelidad está prohibida por la palabra, ¿no? Y también despreciar a tu propio hijo. La palabra dice que los homosexuales... ¡Ya, cállate! ¡Ya, cállate! Me siento terrible viviendo en esta casa con alguien completamente diferente al hombre del que me enamoré. Y no me importa lo que diga la gente ni la religión. Nuestra vida cambió, Audifaz. Te pido el divorcio. Porque ya no somos felices. Porque ya no nos amas. Y me atreví a decírselo, cuñada. Le dije que quiero el divorcio. ¿Te imaginas divorciarnos? Yo ya pasé por eso, hermano. Jamás pensé que yo pudiera hacer algo así, que me enfrentaría a Audifaz como lo hice. Las mujeres solemos vivir calladas mucho tiempo, Polita. Mi mujer nunca me había hablado así. ¿Podrían intentar tomar una terapia de pareja? ¿Eh? O que Eugenio y yo les ayudáramos porque llevamos más años de casados. Es que lo peor es que yo ya no quiero estar con Audifaz. Quiero estar con mis hijos, como familia. Eso es lo único que me importa. Es como si hubiera dejado de amarme. ¿De verdad crees que ya se terminó todo el amor que sentías por él? Ponte en su lugar, Audifaz. Polita no se siente apoyada. Tú no tienes trabajo. Y encima, te encontró con esa tal Laura. Algo se nos tiene que ocurrir para sacar a Crisanta de este edificio. Algo se nos tiene que ocurrir. ¿Y ahora qué les pasa? ¿Qué pasa? Mamá, suegra. Yo le pedí el divorcio a Audifaz. ¡No, no! Tú no te puedes divorciar de mi hijo. Ya tenemos suficientes calamidades en esta familia. ¡Me rehúso! Abuela, una mujer tiene derecho a decirlo hasta cuando ya no es feliz, ¿sí? En el trabajo, con el novio o con el esposo también. No, no se debe tirar por la borda tantos años de matrimonio, hija. Separarse no es la primera opción, como todo el mundo lo hace ahora. Los problemas de pareja se tienen que enfrentar, se tienen que resolver. A ver, discúlpeme, mamá suegra, pero en lo que pasó con Canuto, usted no fue el mejor ejemplo de cómo enfrentar los problemas. Eso fue diferente, amabola. Canuto me fue infiel, hija. Audifaz también me está haciendo infiel con Aura, con una mujer de su templo. Y yo no voy a seguir al lado de un hombre que odie a su propio hijo. Siéntate un momento, siéntate un momento. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a tranquilizarnos. Mamá suegra, es importante que escuche los puntos de vista de ambas partes, que tratemos de entender a Polita. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Seguro es Julieta que quiere ver a su hija. Ahorita vengo. Ay, la dejé en el cuarto, su perdón, mi mamá. Qué bien, gracias. Cálmate, mijita. Abuelita, ya, es que ese pensamiento tiene que cambiar. Ay, Julieta. ¿Podemos hablar un momentito aquí? Blanquita cayó rendida. Ahorita vamos a verla. Necesito tu ayuda y tu fuerza como mujer moderna. Abuelita le pidió el divorcio a Audifaz y doña Imelda se opone rotundamente. Ok. Bueno, primero necesito saber qué pasó. Sí, pues fíjate. ¿Hola? Parece ser que sí, que... Ay, hijo. Vine a ver a Blanquita y a mi mamá. Ah, perdón. Ay, es el asesor del banco. Otra vez. Hola, hijo. Hola. ¿Tiene problemas con el banco por el crédito de su casa? Sí, mamá. Al parecer vamos a tener que rentar nuestra casa para pagar el crédito. Entonces tenemos que buscar dónde vivir. Bueno, gracias. Yo le regreso la llamada más tarde. Ay, pues no buscan otro lugar para vivir. Ustedes cuentan con nosotros, su familia. Regresan a vivir aquí al edificio, nuestro departamento. ¿Regresar a vivir con mi familia política y a casa de mi suegra? Yo conozco a mi hijo. Él está confundido por esa sandez que está pasando con Aristóteles. Mi hijo no sería infiel, no sería infiel. Bueno, Imelda, perdóneme. Estoy cansada de eso. Como por mujeres que piensan como usted sigue el machismo. A veces las propias mamás son las que solapan a los hijos. Abuela, es que... Neta, no puedes justificar las malas acciones de los hombres. Bueno, pero ¿de dónde sacan que yo estoy solapando a Odifaz? Porque a mí no me puede faltar el respeto así. Le estoy pidiendo, mamá suegra, le estoy pidiendo como mujer que se ponga en mi lugar. Usted tampoco perdonó la infidelidad. Y aunque Odifaz sea su hijo, no está haciendo lo correcto. Mamá suegra, yo no estoy segura que vivir aquí sea muy buena idea. No queremos invadir su espacio. Ay, hija, ¿cómo eres? Estoy tranquila. No sería invadir, sería convivir, compartir. Es que primero tendríamos que consultarnos. Exacto, sí. Bueno, aquí tendrían todas las ventajas, ¿eh? No tienen que pagar renta, yo les cocino rico, cuidamos a Blanquita sin que tengan que moverla y además los vamos a apapachar, a consentir y ayudarlos ahora que... que Dave no está con ustedes. Bueno, no tienen que decidirlo ahorita. Analícenlo con calma. Solo recuerden que las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ustedes. Gracias, mamá suegra. Bueno, los dejo. Tengo que ser referi en un debate que se está armando aquí adentro, ¿no? Mamá, ¿todo bien? Sí. Julieta viviendo en la casa de su suegra. Mamá, ¿trayadía como por? No me grites. No, y no seas así, linda. La familia siempre tiene que estar para ayudarse. Sí, más porque ahorita Julieta y Juan Pablo están pasando por problemas de dinero. Yo no creo que sea buena idea. Los Córcega pensamos muy distinto a Julieta. Pero si ellos regresan, eso significaría que Alice va a regresar. ¿Sí? Pero ¿dónde se va a quedar mi hijo si me divorcio de Odifaz? Con más razón, amabola. Tú debes quedarte con tu marido y meter a Aristóteles en cintura. Abuelita, ay, y si mejor Odifaz se va a vivir al sótano. El que tiene que entender es él, ¿eh? Linda Arminia, por favor, piénsenlo. No, 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 este no te está Abuelo necesita un castigo. Pero hija, está logrando con demasiada... Ay, ese sería un castigo perfecto. ¡Ay, ¡Ay, está super lindo! Más que lindo, él es hermoso. Familia, les presento al nuevo integrante de la familia Motsi Corsera. ¿Más familia? Sí. ¿Cómo dijo más familia? ¿Quién dijo más familia? Este. No, 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 hija, no, bájenme ese perro de la mesa. Suérez, yo me cargo, bájenlo, bájenlo. Usted tranquila, yo me cargo, ya. Vengan, hijos, vengan. Bueno, a ver, una vez resuelto el asunto perro, ¿no? Es el turno de Julieta y Juan Pablo de extener sus opiniones sobre el divorcio. Ustedes saben que yo nunca he estado de acuerdo con estas intervenciones, pero creo que si una mujer decide divorciarse es porque tiene razones muy poderosas. no se los dije, se los dije que ella no piensa igual que nosotros. Polita, por favor, Julieta está dando su punto de vista y justo tiene que ver con respetar al otro. Un divorcio es algo muy fuerte, muy doloroso y muy extremo y sí, debería de ser la última solución, pero hay que entender los motivos de Polita. Sí, pero tía, ¿no has pensado en hablar con él? No sé, buscar otra alternativa. Gabriel y yo también pasamos por un bache y nos reconciliamos. Tía, podrían entrar a la nueva temporada del reality de amor. Ve a empezar. No, Gabo, ve, hasta el perrito sabe que ese súper moderno. Ya, 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 bajen ese, bajen ese perro de ese sillón. Sí, sí, ahí, sillón no, sillón no. Ahí está. ¡Suscríbete al canal!